Llegó a Leuquén la propuesta Infinito por Descubrir. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación que propone incentivar a los jóvenes, a los niños, en sus habilidades cognitivas a través del desarrollo de diferentes propuestas y también de proyectos que tienen que ver con las ciencias, con el multimedia, con el sonido. Se puede disfrutar y visitar hasta el próximo domingo en Colón y el Ordi. Este es el trailer itinerante de Infinito por Descubrir, una propuesta de EDUCAR del Ministerio de Educación de la Nación que en convenio con el Ministerio de Educación Provincial llegaron el día 24 del corriente y estarán hasta el día domingo 29 inclusive de 10 de la mañana a 17 horas. Priorizamos desde el Ministerio de Educación la participación de escuelas, pero por supuesto es abierto al público en general y la población puede asistir espontáneamente en el marco de las 10 de la mañana a las 17 horas y serán muy bienvenidos. Se van a encontrar en este espacio con cuatro estaciones que simbolizan cuatro laboratorios vinculados con la programación, la robótica, las ciencias, la música. Lo que buscamos aquí no es impartir conocimiento sobre alguna temática específica, sino despertar vocaciones que permitan a los chicos y las chicas explorar, crear y ver en aquello en que a lo mejor les genera mayor interés. Hay chicos que recién se fueron del Jardín 14 que exploraron todos, pero en el momento de la ciencia se veían más motivados y ahí es donde los chicos facilitadores indagan un poquito más, explican un poquito más, pero lo que buscamos es fomentar la exploración, la creatividad, nuevos mundos, nuevos espacios. Lo que proponemos es que estas nuevas tecnologías sean la excusa para que el chico pueda desarrollar de a poco distintas capacidades. Lo que apuntamos es el desarrollo de habilidades blandas, porque creemos que lo único que va a hacer que el chico en el futuro pueda insertarse apropiadamente en distintos espacios, ya sea laborales, de trabajo de equipo, van a ser estas habilidades blandas. La tolerancia, la frustración, el trabajo en equipo, la autoevaluación, la autoreflexión. Porque así como los paradigmas de conocimiento van cambiando, también sabemos de que el trabajo que van a tener los chicos del futuro ni existe ni se inventó ese trabajo.